Parece ser que ahora sí es definitivo. El matrimonio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez llega a su fin. Después de un año de casados, la hija de Jenny Rivera se divorcia. Y es ella misma quien lo platica a través de su cuenta de Instagram. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! A pesar de que en los últimos meses Chiquis Rivera nos había mencionado que ella y su esposo Lorenzo Méndez la estaban pasando increíblemente bien y que de hecho estaban intentando salvar su relación, ahora parece ser que el amor se acabó. Por lo que acaba de publicar en su cuenta de Instagram, a Chiquis Rivera no le importó que Lorenzo Méndez la fuera a buscar y le diera tremenda sorpresa en su pasado cumpleaños. Esta relación tampoco se pudo salvar a pesar de que esta pareja estuvo en aislamiento obligatorio. Después de que a Chiquis y a Lorenzo se les detectara que efectivamente tenían el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Ninguno de nosotros esperábamos esta noticia, ya que en los últimos días habíamos podido ver cómo estaban más juntos y felices que nunca. Es más, hasta Chiquis Rivera nos había mencionado que seguía preparándose para ser mamá. Pues a decir verdad, esto le ha costado un poco debido a los problemas de salud que ella tiene. Sin dar más detalles al respecto, Chiquis publicó un mensaje en la cual aseguraba que la relación con Lorenzo, con la cual tenía un año de casada y cuatro de noviazgo, llegó a su fin. Y acompañado de una fotografía de ambos, la hija de Jenny Rivera escribió Con el corazón pesado les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión difícil y mutua, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando. Para causar controversia ni publicidad, mucho menos. Esta es nuestra vida privada, que hemos decidido compartir con ustedes los últimos cuatro años. Y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y amor que nos han brindado. Pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles. Así que les pido a mis amigos, del medio, de todo corazón, que por favor respeten eso. De nuevo, gracias a todos por apoyar nuestra relación. Desde el día uno. Gracias por apoyarnos y soportar nuestro amor. Desafortunadamente Dios tenía otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que les pido un poco de compasión y entendimiento durante este tiempo, por favor. Muchas, muchas gracias. Con amor, Janney. El principal rumor acerca de por qué ellos se están separando. Asegura que es porque Lorenzo Méndez no tiene un ingreso económico estable. Es más, los mismos fanáticos de Chiquis Rivera han asegurado que él es un mantenido. Lorenzo Méndez por su parte no había mencionado nada al respecto. De hecho, unas horas antes de que Chiquis publicara este mensaje, él fue a su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente. ¿Quieres observar quién te valora y te respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti. En ese momento todos nos estuvimos preguntando por qué había escrito eso. Pero aquí lo más polémico fue que después lo borró. En ese momento, Chiquis Rivera lanza su mensaje. Y en ese momento empezamos a especular que definitivamente era una indirecta para Chiquis. Después de haber causado este gran revuelo en la red social, Lorenzo volvió a escribir un tuit, pero no era nada referente al mensaje que ya había escrito Chiquis. Lorenzo escribió un tuit contándonos por qué había borrado el tuit anterior. Después de esto, Lorenzo escribió únicamente otro tuit, en el cual nada más puso un emoji de corazón y las manitas así. Hay que recordar que en meses pasados, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez de igual manera habían anunciado que se separaban. Lorenzo abandonó la casa en la cual vivía con Chiquis, pero después de unas semanas y que él entrara a un centro donde se hacen rehabilitaciones, ellos regresaron y fue cuando tuvieron que enfrentar que tenían el padecimiento los dos. Lamentablemente después de esto, ni Chiquis Rivera ni Lorenzo han mencionado algo al respecto. ¿Tú qué opinas? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Así que dime aquí abajito en los comentarios, ¿crees que ahora esta separación sea definitiva? ¿O probablemente después regresen? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras publicaciones en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.